El otorgamiento a la provincia de Santiago de Cuba de la sede del acto por el aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, es alegría de pueblo que acompaña y protagoniza cada logro alcanzado en los ámbitos políticos, económicos y sociales. Rostros de una tierra que expresa en sus valores, también el asumir objetivos de país asociados a los planes de siembra de cultivos varios, sobre cumplimiento del plan de circulación mercantil minorista, uso racional de la energía, además de logros en programas sociales como la educación, la salud, cultura y deporte. El buro provincial del partido lo convoca 18 días de esfuerzo decisivo, intensas jornadas de trabajo y un amplio plan de actividades, continuaremos desarrollando para conmemorar dignamente el 70 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, conscientes de que la mejor manera de honrar a los que cayeron es proseguir su obra día a día. Necesario reconocer cada ejemplo de entrega, iniciativa creadora, aprovechamiento de potencialidades, cumplimiento de la palabra empeñada de conservación de los espacios citadinos de Santiago de Cuba limpios y ordenados, así como posicionamiento de una idiosincrasia que hoy permite celebrar esfuerzo y trabajo colectivo en el aniversario 70 de la gesta del 26 de julio. Irán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias.